Venga, pieza marina. Bueno, de cada equipo vais a coger un guardián, que puede ir rotando, ¿vale? Sí, puede ser. Los guardianes se colocan a cada uno del campo. Seba, ¿qué te pones allí? No, no me falta. Y David allí, ¿vale? El equipo lo que tiene que hacer es pasarse el ritmo. ¿Ring? Ringo. Un ratito, ¿vale? A lo vais pasando y lo tenéis que intentar colarlo dentro de la pica. Ellos, los guardianes, pueden moverse, pero siempre detrás de la línea blanca. Y los guardianes ni los que juegan pueden pasar la línea blanca del campo, ¿vale? ¿Y el guardián se puede mover? El guardián se puede mover dentro que sí. No podéis dar más de tres pasos con el ladito en la mano. Vale, el ladito en la mano. ¿Vale? Cuando yo ya me diga, ya, ya, paramos, es porque ya no te paríamos. Para sacar... Yo me voy allí, ¿tú haces dosis? No, tú te pones allí, tu equipo está meditén. Tienes un poco atrás, ¿vale? Otra cosa. Si imaginaos que Maite tira a la pica y no meite. Saba tiene que sacar la espalda, ¿vale? Para darle ventaja a su equipo. Si, si mete dentro de la pica, se va a sacar así. ¿Y si el que va con el anillo lo lanza a su guardián es lo que juega con la mano? Para agitar el anillo lo único que podéis hacer es interceptarlo en el aire. He dicho tres pasos con el máximo. Y ahí, ¿cuál de vano a ser? Un paro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! David, detrás de la línea blanca. ¡Gracias! 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 ¡No, patric! ¡Fuera! 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 сюда! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Estoy solo! ¡Solo! ¡Estoy solo! ¡Solo! ¡Face! ¡Face! ¡Gracias! ¡Azad, Series! ¡Face! ¡Azad! ¡Gracias! 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 ¡No está! ¡No va a seguir, Adcoal! ¡No, no, si! ¡Pah! ¡Gracias! ¡Dobten! Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Volvamos a la regla de antes! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora, después de grabar el ritmo, si lo tiene como el jugador final, si lo toco, pasa al equipo control. ¿Vale? ¡Vamos! La 4-4-1. ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Suscríbete! 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 Si le metes la última variante, de ahí, por parajo, será mucho mejor. Pues, no creo. Queda tiempo Marina, si lo vas a hacer lo rápido Se va, se va 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 Se venga Se va Se va Se va Si tenéis una de las polparejas, tenéis un pollito. Y es lo mismo, pero polparejas. ¿Pero polparejas? ¿Echo de la mano? ¿Los balos? No, no se pasa. ¿Podéis ir, Ricardo? ¿Puedes ir en bolián? ¿Estáis todos polparejas? ¿Y si te toca? No. ¡Yo no soy yo! ¡Un lío! ¡Ven entrada de ÁsFibre! ¡Texto deClick! ¡File para para! ¡A sí, padejé! ¡No sabemos qué! ¡Ale, a palacio! ¡Ale, a palacio! ¡Ale, a palacio! ¡Vamos! 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 ¡Pie! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!